hola sean todas y todos bienvenidos a este primer episodio del stormcast para el episodio 1 tenemos como invitado a mi buen amigo daniel hola que tal muy buenas pues sean bienvenidos al primer episodio de stormcast estoy con el amigo estamos haciendo una aclaración juntos así que vamos a ver que se va teniendo eso si esperemos que todo bien y que se diviertan bueno para este primer episodio vamos a estar haciendo unas riquísimas bolitas de arroz y vamos a estar platicando sobre el tema de capitalismo y la industria del entretenimiento pueden escuchar el tema que vamos a estar platicando y también pueden ver la receta va a estar apareciendo en pantalla los ingredientes y los pasos por si gustan hacerlo ustedes mismos pues sin más que decir esperemos que les guste este proyecto y pues comenzamos vamos a comenzar pues bueno ya con nuestra las manos lavadas y cabello recogido recuerden que la hija en el primero chicos exactamente bastamos el tiempo de patín hay que lavarnos cada vez que podamos si bueno pues el tema de hoy capitalismo y la industria del entretenimiento primero vamos a definir que es el capitalismo capitalismo lo entendemos como el modelo económico y social que parte de la propiedad privada en la privatización de los medios y de los recursos y que este se mueve a través del mercado a que nos referimos con esto una sociedad o una comunidad que pues la papaya abunda muchísimo o las frutas, platano y tal pues no va a tener un mismo valor ahí pero en lugares donde es escaso si tiene un valor pues más tiene un valor más de dinero y es cuando se hacen ahí los intercambios te lo vendo a tal precio porque pues tú no tienes pero tú vas a tener cosas que yo no tengo y me las vas a vender a tal precio ahora imagina esa red de muchísimos recursos y que es lo que pasa que mientras tú vendes pues vas generando dinero ahora no te gastas todo ese dinero sino que lo guardas en un capital por eso hay el nombre del capitalismo en el que si tú estás negociando algo vendiendo algo si te estás haciendo de un negocio si vendes agua si vendes frutas si vendes tal pues vas creciendo tu capital como empresa o como como persona que vende de eso entre más vendes pues más capital bueno no necesariamente pero ahora digo el asunto del capital dime ¿alguna vez habéis escuchado algo así o sobre el capitalismo? pues vaya que sí pienso que en vida diaria todo el tiempo las cifras tienen gran relevancia en la actividad en las empresas en los negocios en el mercado eso lo vemos diariamente entonces creo que es uno de los temas principales pues porque genera esa ese capital claro ¿no? el dinero el dinero el dinero ¿no? es como lo como como usualmente lo decimos o cuando estamos entre las pláticas de amigos de ah maldito capitalismo o así así o el de dinero dinero aprende algo dinero 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 sí aceptando al grande pero pues el dinero es lo más importante de nuestro sistema económico a priori diríamos que sí y es donde aquí vamos a entrar con este tema de la industria del entretenimiento ¿cómo? 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 es que la industria del entretenimiento a veces pareciera más ser una industria del capital que del entretenimiento en sí muy interesante pues simplemente pueden entrelazarse y conectarse hay diferentes tipos de detenimiento aunque podemos mencionar probablemente los más unos de los más importantes ¿no? los que más abarten el mercado pues sí mira de entretenimiento tenemos muchísimas cosas ¿no? industrias instituciones tenemos bastantes ¿no? tenemos instituciones educativas instituciones de la salud tenemos instituciones gubernamentales tenemos instituciones bastas y una institución que tenemos pues es la del ocio o la del entretenimiento y esta a su vez se divide en muchas categorías porque así hay muchísimos gustos y mucha gente que me gusta pues su tiempo libre hacer ciertas actividades ¿no? y es a donde vamos a entrar en el como como ciertas como ciertas industrias como ciertos como ciertas pues industrias no sé como llamarlas aprovechan eso de ¿a ti te gusta esto? pues yo te voy a vender algo referente a esto y de aquí tenemos muchísimas cosas tenemos deporte cine videojuegos teatro música todo lo que se les imagine hay una industria de entretenimiento eso o sea tus gustos hay algo que vende si te gustan las bicicletas si te gusta patinar si te gusta bailar si te gusta de todo de todo de todo está una industria del entretenimiento bueno se van generando nuevos espacios también hay cosas que tal vez no existen ahorita pero pues en su momento pues se irán se irán desarrollando ¿no? exactamente ahora vamos a empezar con una de las que yo considero las industrias de entretenimiento más antiguas que sería la de el deporte esa es muy interesante y creo que tiene bastante demanda ¿no? todas las personas tenemos al menos un deporte favorito o alguno que seguimos incluso por ejemplo mi papá por ejemplo es muy afortunado al deporte del fútbol y en la zona donde vivimos pues también es bastante reconocido ¿no? la junta del fútbol pachuca la gente consume boletos sí y ahorita nos estamos yendo como algo más actual pero y si y si lo vemos más hacia atrás no lo sé yo me imagino a los romanos por ejemplo ¿no? toda esta gente que iba a ver al coliseo a la gente pelearse a pelearse con leones no sé al final de cuentas pues es una industria del entretenimiento ahí o sea ¿con qué más se divertía esta gente? o no sé ¿tú tú ¿tú qué crees con qué se divertía? pues a mí pienso que tiene mucha relevancia acerca de esos coliseos espectáculos donde la gente iba y también quizás invertían dinero ¿no? para que una persona más arriba pudiera tener esa capital no solamente quizás tomarlo como capital eso también va de la mano con el poder digo si te haces el dinero a la vez estás y haces lo que estás tomando ese poder claro ¿no? siempre iba igual así como de ah pues tienes dinero tienes poder y pues en este asunto del coliseo y eso pues sí me imagino que pues está todo el pueblo y el emperador ¿no? o sea también pues no cualquiera ¿no? en todas esas películas que nos venden y todo este entretenimiento después del coliseo del Julio César de todo así pues tenemos ¿no? siempre el trono ostentoso y todo que pues va de la mano con lo que hablamos ¿no? el dinero o sea y además el estado que lo relacionábamos pues con el deporte era un deporte o bueno era era algo pues de admiración para los que sobrevivían porque igual había a quien agarraban así la esquina y ven te vas a ir a meter al coliseo no pero pues los que eran los guerreros ¿no? o sea los guerreros siempre 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 llamaban la atención ¿no? tal guerrero pues ha ha vencido a tantos leones ¿no? o así no sé es interesante como igual se tiene igual esta concepción que a final de cuentas pues sí es 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 entretenimiento y quien sacaba sacaba pues dinero la verdad yo desconozco si tenía un costo en entrar pero pues ya viéndolo a nuestros días como bien lo mencionabas ahora nuestro 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 coliseo por así decirlo más cercano es el fútbol que es un deporte que en México sabemos que predomina muchísimo sí dura mucha relevancia sabemos que el fútbol aquí en México el fútbol zóquer toma toma un papel muy importante en la vida de pues sí de de la gente mucha gente muy 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 aficionada y que pagaría muchísimas cifras para ver cierto partido acabamos de pasar algún partido pasamos un partido hace unas cuantas semanas en la cual ¿sabes en cuánto estaban vendiendo el boleto? ¿en cuánto estaba más o menos? estaba al principio oscilaban en los diez mil quince mil pesos ah no puede ser después empezaron a subir a veinte treinta y había gente que hasta los vendían cuarenta mil pesos vaya cuarenta mil pesos por un boleto para ver un espectáculo y no cualquiera podría pagar esa cantidad no no la verdad que no o sea es algo algo de admirar con eso te compras un carro de uso ¿no? uno diría te compras un carrito de uso sí es 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 interesante cómo cómo vale la mano porque dices es un deporte claro que sí y es sano y es bueno el deporte ojalá todos hiciéramos muchísimo deporte pero qué pasa con esta otra vista en la que para ver un partido tienes que pagar cuarenta mil pesos vaya que sí es una desnortidad de dinero también había visto acerca de que cuando fue uno de los partidos más actuales con el pachuca los multaron porque lo que pasó ahí fue que podían vender boletos pero nada más era una parte del estadio por lo mismo de que ahorita hay contingencia no puede haber mucha gente por COVID y qué fue lo que pasó vendieron más boletos para que la gente pudiera ver cálida en el estadio y vaya que si les funcionó tuvieron buena ganancia pues porque vendieron boletos de más pero eso igual condujo a que pues los sentenciaran ¿no? les llegó una multa y tuvieron que pagar además de que no van a poder jugar un tiempo en cero de pachuca por eso mismo bueno me salió claro el chiste pero bueno eso hablando de temas recientes ahora todo este asunto de la industria del fútbol igual es bien interesante porque ¿cuánto dinero no se genera? ahorita porque fue unas ocasiones especiales estamos en la situación de pandemia fue la final de un cierto torneo o sea igual era muy esperado el equipo que ganó no sé son situaciones especiales pero vámonos unos años atrás ¿qué te gusta? 2018 2019 todo en paz por así decirlo no hay pandemia no hay nada ¿cuántos millones de pesos no se mueven en esa industria? exacto todos ¿cuántos? no lo sé desconozco el precio pero ¿cuánto crees que haya pagado cierta marca por salir aquí en el uniforme de los equipos? ay sí vaya que es buen dinero o sea propaganda no sé cómo decirlo patrocinios son patrocinios pero ¿qué te da cambio? publicidad no lo sé ya son temas igual ahí bien bien que se meten en en muchísimas muchísimas cosas o sea igual hablar ahorita estamos hablando del entretenimiento claro capitalismo y específicamente el deporte y solo estamos abarcando el fútbol no hemos metido el box béisbol fútbol americano hockey o sea hay páginas de internet en las que hacen millones de millones de millones de dólares en apuestas hay muchos cabores no sé si viste el partido ese que mencionó de la final pero por lo menos yo conté como 10 sitios de apuesta diferente ah eso únete a tal punto com y te regalamos tanto dinero para apostar únete a tal punto com y te regalamos tanto dinero y así estaban así estaban en serio te lo juro yo conté por lo menos 10 y yo creo que me quedo corto porque han de existir miles de miles de miles de miles de páginas que hablan de eso y apuestan por todo no sé si has tenido oportunidad de meterte a alguna de esas páginas ya hay apuestas de todo yo creo que si hubiera un torneo de canicas oficial igual hay ganas dinero igual tienen boxebreras bastante cada temprana que pelea canelo o así toda la gente está haciendo sus apuestas por ver quién va a ganar y es dinero no es lo que se mueve todo el tiempo igual por ejemplo además de los deportes ahí mismo tenemos los demás productos que se venden por ejemplo las talleras los guerreros de tu partido favorito tus equipos claro los balones los balones las rodilleras tus tacos oficiales todo 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 genera y entonces es a veces ahí ponen unos temas personales en los que si le voy a mi equipo y no tengo la playera entonces no le voy a mi equipo exactamente no lo sé se meten mucho tal vez igual luego con asuntos un poco más sentimentales pero bueno yo sé que podemos estar hablando muchísimo de deporte y más de fútbol pero bueno vayamos a otro industria ok cine sobre cine vaya es un muy grande todo el mundo siempre de alguna u otra manera somos espectadores estamos viendo algo actual un estreno o incluso no es que no es un estreno pero estamos viendo algo algo nos está cautivando para poder hacer o ver una serie de cine y hablar de cine al igual que todos los temas y es lo bonito de platicar se extiende muchísimo tenemos vamos a hablar de algo tenemos la experiencia de ir al cine y vamos a hablar de la industria del cine de preparación y eso cuéntame ¿cómo es tu experiencia cuando vas a un cine? bueno vamos a tomarlo como que no hay pandemia y eso ¿ok? ¿qué haces cuando vas al cine? pues da mucha emoción yo creo que es mucho el hype que sabes que vas a ver un estreno esto es una nueva película toda la gente estándose de eso toda la gente quiere ir al cine y a las salas entonces tú también sabes que tú también tienes que ir pues porque hay que esperar de ese tema ¿no? de que ve vamos a ver se estrenó una película de Vengadores es lo que es ahorita el hit entonces ¿qué pasa? este sabes dices ya es la semana el jueves ya estás preparando es más desde antes compras el tu boleto para la Premier y se acaban de volar ¿sabes? que tienes que comprarlo en este momento o si no lo haces vuelan los boletos sí 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 recuerdo cómo fue ese cómo fue ese hype de ese momento ¿en qué año fue? 2019 me parece sí fue 2019 fue 2019 ¿verdad? sí lo recuerdo muy bien o sea había filas y también había 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 saturación en el en el sistema de los cines justamente para las preventas o sea eran 12 de la noche cuando se estrenaba y creo que abrieron todas las salas si no me parece si no mal recuerdo o sea ¿cuántas salas abrieron? vean todas las salas para ver o sea todas las salas para esa película ¿cómo se llama? es la de Avengers Endgame exactamente y la película tuvo una recaudación muy alta tuvo 356 mil millones de dólares ¿y cuánto invirtieron? lo que no eso fue lo que se invirtió ¿y cuánto ganaron? ganaron casi nueve nueve veces más de lo que de lo que ellos invirtieron unos 2700 mil millones de exactamente solamente eso es muy genial y con eso lo creo que le pagan bien al elenco porque igual ellos tienen que ganarse su buen pues si ¿no? su buena paga me parece que el actor que es Iron Man cobra por película alguna vez leí cobraba alrededor de 15 millones creo que era lo que cobraba 15 millones de dólares no de pesos o sea haces una peli y ya vives pala ¿te das un poco hace unas vacaciones después de la película? sí, claro o sea es una cantidad gigantesca de dinero la que tenemos aquí como igual ¿recuerdas cuando fue el boom de Frozen? toda la gente iba a ver Frozen y lo veías en todos lados había juguetes Frozen los trailers de nada las canciones se lanzaba cantando Frozen a todas horas sí, o sea Frozen fue un boom también para chicos y grandes realmente o sea Frozen no, no, no o sea todas las niñas querían ser Elsa Elsa y Anna y más cuando eran hermanas y ya tenían al perro y le ponían a la bueno pero esa película se hizo con 150 millones y esa recaudó 1200 mil millones de dólares y solo de taquilla no estamos hablando nada de merchandising ni nada o sea solo taquilla es bastante general ahora como lo mencionaba salió la canción todo o sea había de todo de Frozen había de todo en serio no puedo enumerarlo disfraz muñecas casas de campaña todo lo que te puedas imaginar había algo de Frozen vaya si incluso no necesariamente licencias si en tu lugar te vas a vender piñal vas a hacer aguinaldos pues de ahí era muy buena idea ¿no? hacías tus piñatas de Elsa de Anna las bolsitas para los aguinaldos de Frozen mucha mercancía en todos lados sí claro o sea y aquí volvemos a helarlo con el asunto del capitalismo en que igual realmente no no iba tal vez tan directo a la empresa pero genera un genera un margen de la moda en el que ok esto está de moda voy a vender algo respecto a esto mucha gente vendía las muñecas piratas pelotas con solamente la cara de Olaf o de Elsa o de de todo esto de venado se llamaba y Ben no me acuerdo es Ben es Ben bueno de todo había o sea había silloncitos los que se ponen ¿has visto alguna vez los que se ponen como los camellones y venden sillones y cosas de madera sí 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 había todo de Frozen vaya el portajuguetes el baúl el pequeño silloncito la mesa los roperos los roperos exacto el buro la cama incluso hasta pequeños comedores vaya pero bueno esto es una apertura igual al crecimiento económico de nuestras gigantescas empresas sino de gente pues común como nosotros o sea les pines exacto o sea bueno pues voy a aprovechar que está el boom y déjalo verlo y espero que les haya ido muy bien a esas personas que vendieron muchísimo en su tiempo porque después ya cae un asunto en el que te aburres o que ya se aburre el tiempo es bueno y aquí viene el asunto igual capitalista y del entretenimiento en el que ok Frozen ya no vende vamos a vender algo más y llega Toy Story 4 ay sí y toda la gente busca lo nuevo todo el tiempo es lo que nos pasa siempre estamos con el ver qué nuevo hay en el mercado y también por ejemplo se te queda la mercancía y a lo mejor no la puedes mover por un rato pero qué pasa hay una secuela otra vez hay el boom y tienes otra oportunidad más para volver a lanzar lo que tienes claro claro pero pues bueno a ver eso hablando en cuanto a la industria a la industria pues grande todo este asunto ahora alguna vez platicábamos cómo era la experiencia de ir al cine porque igual esto es interesante porque igual es todo un es todo un asunto es todo un ritual el ir al cine me refiero a ir así en físico no en no no como por streaming así o sea la experiencia de hace unos dos hace unos dos años que podía decir sin problemas de la pandemia ¿no? ¿cómo es? llegas ¿en cuánto te costaba tu boleto? yo le ejemplo unos cincuenta pesos tal vez cincuenta sesenta sí no salas regulares porque todavía igual había las salas VIPs o premium que eran más caros sí eran más caros y bueno pero era lo único que gastabas no llegas ves la dulcería es un vistazo y ves los los combos y eso te invita a que consumas las palomitas el olor a la mantequilla en el cine las salas el refresco y eso es una buena experiencia pero claro que te induce a que tengas que consumir y te cuesta porque las palomitas igual no está es muy gracioso que las palomitas chicas te cuestan sesenta pesos las medianas te cuestan sesenta y dos las grandes te cuestan sesenta y cuatro las jumbo jumbo te cuestan setenta ya no setenta y ocho setenta y las jumbo para llevar ya te cuestan setenta y uno setenta y dos algo así ¿no? pero bien curioso porque ese es un clásico que todos conocen que es de bueno si las chicas me cuestan esto pues por dos pesos más me compro este por dos pesos más y la idea es que te compras el último es un viejo truco que pues que pues todos sabemos realmente no dices ¿quién se compra las palomitas chicas en el cine? nadie porque pues vende las grandes porque nosotros según es mejor para el bolsillo pero pues realmente no al cine le da igual si te compran las chicas o las grandes son le estás consumiendo pero les olvide que te compren las jumbo jumbo van a llevar porque son diez pesos más exactamente y si cuentas que eres tú 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 ¿cuántos diez pesos más te armaste? exacto miles y miles de pesos ¿no? en una en un día bueno ¿no? de cine bueno y digo bueno cuando todavía se podía ir al cine pues más tranquilo ¿no? ahorita pues ahí se va dando la poco a poco ahí poco a poco se va dando la vuelta ¿no? al cine al cine sí pero bueno no lo sé el cine es muy curioso porque tú vas con con la idea de que vas a gastar pues si tú uno de tus estradas pero terminas gastándote de trescientos cuatrocientos quinientos pesos y todo lo que conlleva porque si tienes carro pues tienes que pagar estacionamientos de la plaza donde estés si vas en transporte pues ya es el transporte y si vas medio de los tiempos si no tomar taxi ajá si ya es una función muy muy tarde pues tienes que pues ya tomar un taxi autosenticios sí y si te das cuenta seguimos hablando del asunto capitalista sí y luego eso no es todo o sea digamos vas a ver la película sales de ver la película y a lo mejor todavía si vas con tus hijos o así quieres ver otro juguete o lo que vaya de la promoción de lo que estás viendo claro igual hay el mismo cine no te vende acá de bueno a ver una película tan pues está en las palomeras las palomeras especiales edición limitada y no sé qué ay ay cuánto cuesta pues las palomitas te salen en diez pesos pero en este te salen en trescientos oh jajaja sí sí no en más o menos en eso está en la cine y llévate este que el guante de tanos especial en trescientos pesotes y te regalamos las palomitas exacto cuando es un plástico que la señora de la jarcería te vende en cincuenta pesos sí pero bueno o más tarde vas a encontrar en tu tía y probablemente claro claro es bien bien curioso y bien divertido este asunto pero bueno no sé algo más que quieras agregar del cine no sé digo ya hablamos de algunas pelis o de igual de la experiencia en cine tal cual no lo sé dime algo que que quieras agregar al asunto del cine algo acerca del cine pues esto no se ve bien agroalmente como tal pero vaya que si es un buen gasto vaya que van de la mano aquí se ve esa parte ¿no? que bien que contactan que hacen pues sí como es que funciona el entretenimiento con el capitalismo van de la mano todo el tiempo lo vemos en nuestras vidas siempre estamos viendo que hay nuevo que consumir incluso quizás no simplemente como consumidores sino también como vendedores creo que acabas de tocar un tema bien importante y una palabra clave el consumir porque pues prácticamente pues de eso de eso se vive ¿no? el consumo pues de ciertas cosas como lo mencioné en un principio tenemos diferentes instituciones tenemos educativas tenemos de salud y todo pero al final de cuentas todas se basan en consumir un producto hoy estamos hablando de entretenimiento pero tal vez el día de mañana hablemos sobre educación o salud industrias farmacéuticas que son industrias multimillonarias o sea a costa de la salud de de cuantas personas de cuantas personas o sea es bien interesante también como estamos inversos en pues en este mundo del del capitalismo digo hoy lo estamos viendo en el entretenimiento y esto donde estamos llegando tal vez a la conclusión de que de que nos venden a veces el las cosas por nuestro bien o de ah estamos haciendo esta película porque pues sabemos que a los fans les gusta así de ah estamos haciendo esta serie porque sabemos que a los fans y los fans y así no pero más bien no es un no es un discurso escondido que digas estoy haciendo esto porque sé que te gusta y sé que lo vas a pagar y yo voy a ganar dinero si claro es muy interesante como es que las empresas mantienen esa visión saben que quieren vender algo pero tú solamente vas a poner que digas ah es que tengo esta idea quiero quiero sacarla quiero crearla quiero hacer esto sino que también por otro lado ves de que lado te va a beneficiar económicamente algo que te va a generar esa riqueza ese capital exacto y bueno creo que en el cine igual nos quedamos cortísimos pero es lo que pasa en lo que dijo al hablar de temas pues son muchísimas cosas las que las que las que podemos hablar pero bueno vamos con otra empresa la de videojuegos son muchas las que consumen videojuegos y hace unos años pues a lo mejor era que uno comprara comprara videojuegos hoy en día hay videojuegos gratuitos y entre comillas porque uno gasta a través de micro pagos a lo mejor tú gastas 100 pesos de un año y la vez y gastaste que los 4 mil que 5 mil pesos en hacer compras en hacer declarar tus consuelos en videojuegos es dinero es dinero si no los videojuegos siempre han sido algo bien bien curioso bien bien raro que he evolucionado porque yo recuerdo hace muchos años pues a mi casi siempre me han gustado los videojuegos no pero ha sido una evolución en esta industria sumamente sumamente cambiante y evolutiva pero no sé si en parte buena o no sé cómo no sé cómo referirme a ello porque porque no sé si recuerdas hace muchos años cómo se vendían las cosas no sé si recuerdas cómo se vendían antes los pues los videojuegos se vendían pues completos o se vendían el disco o el cartucho se vendían pues como tal ¿no? sí pero pues con este asunto del auge del internet y de y de y de poder estar actualizando las cosas con más con más ¿cómo decirlo? con más con más facilidad no sé si ha hecho que las empresas de videojuegos se hagan más flojas o no sé cómo decirlo en el que pues ya a veces hasta los juegos están como incompletos no sé si ha pasado actualización tras actualización y así pero bueno estamos hablando del juego pues gratis ¿no? y nada más pues del asunto de arreglar errores pero pues esto también pues al asunto de vender cosas de vender cosas a través de internet y ahora lo que mencionabas hace un momento pues los de los micropagos y eso hay un juego muy muy famoso ¿no? el famoso Fortnite sí ese juego pues cuando empezó pues nadie daba un peso por él ¿por qué? porque era un juego diferente a lo que se hizo popular el Fortnite empezó pues con un modo que muchos comparaban con el Minecraft pero feo que hoy lo conozco como el salvar el mundo o así ese modo es el original de Fortnite y llevaba muchos años el desarrollo hay videos que decían porque dicen Fortnite de tantos años y Fortnite ahora ese juego empieza así empieza así con con ese proyecto pero digamos que lo lleva lo lleva y tú comprabas ese ese tú comprabas eso ese juego te costaba unos cien doscientos pesos no recuerdo muy bien pero su auge fue cuando fue el boom de los Battle Royale por ahí dice ah bueno a ver deja ver si con mis personajes son de este mundito podemos hacer algo así ¿qué? y lo lanzan y wow bueno pues la locura digo puso en el clavo puso en el clavo creo que creo que creo que tú sabrás pues ya cuántos años han pasado desde que fue eso y bueno ha tenido subidas y ha tenido bajadas el juego creo que ahorita está en un punto la verdad malo porque no no creo que esté vendiendo muy bien porque ya muchos jugadores se retiraron muchos jugadores son nuevos pero me parece o no sé si tengas tú la cifra que uno de sus mejores años fue por ahí del 2019 donde no 2018 2018 recabó 5400 mil millones de dólares eso pero para el siguiente año en 2019 solo recabó 3700 mil millones de dólares que dices hay bajo pero aún no es el dinero es buen dinero es muchísimo y solo hablando de ese juego o sea solo hablando del Fortnite ahora imagínate todos los demás juegos que tienen ese modelo de mercado en el que en el que si es un juego gratis pero pues te cuestan los bailecitos todo ¿no? todo te cuesta si claro o sea si puedes jugarlo te dicen si si amiguito juegalo es gratis pero lo que no es gratis es que te veas cool es interesante ¿no? si estás comprando los juegos la moda o qué y a veces uno si diría si quisiera un Steam o algo así exacto es curioso es curioso pero igual ¿qué pasa con los con los juegos que no son de esta índole? Fortnite te la pasa entre comillas porque el juego es gratis no necesitas nada más que tu equipo y descargarlo y juegas y te diviertes todo lo demás es cosmético y te lo venden pero si a ti no te importa pues no lo compras y ya había un streamer muy famoso que era famoso porque no compraba nada y jugaba muy bien era muy bueno pero bueno ese es otro tema ¿no? el que puedes jugar y sin comprar nada y está bien o sea es algo aceptable nadie te obliga a comprar o así es algo pues bien pero es gratis el juego pero con el auge de este juego el Fortnite muchas muchas industrias muchos estudios optaron por decir ah oye y le están pagando a ellos muchísimo dinero lo que acabamos de decir ¿cuánto? son 5400 millones dijimos ok le están pagando por moneditas para sus bailecitos y así y pues dicen ellos pues yo también quiero intentarlo entonces es curioso porque estos juegos que dicen yo quiero intentarlo ya te cuesta dinero y no es cualquier dinero son juegos de mil a dos mil pesos y que aún más aparte de eso te vendan sus bailecitos pues de qué se trata ¿no? exacto ¿a qué estamos jugando? o sea ¿de qué se está tratando? ¿de qué se está tratando pues esto? no sé me estás vendiendo un juego y aparte me quieres vender tus bailes me quieres vender tus skins me quieres vender todo lo que pues ya debería de venir en el juego en sí te quedas pagando exacto ya lo pagaste entonces ¿qué estás pagando? el derecho por jugar porque pues o sea si estará muy bueno tu juego pero pues ¿por qué me estás vendiendo cosas aparte? exactamente porque cobran doble sí dentro de bueno dentro de dentro de esos juegos yo de hecho soy un usuario de uno me gusta jugar el Call of Duty y esa vez no hay todo te da contenido gratis bla 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 pero tiene una tienda especial donde pues te venden que el skin de no sé qué y que el operador no sé qué y bla 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 y o sea y tú dices bueno a ver cuánto cuesta y te sale 2400 copoines y dices bueno ¿cuánto será? y te vas a la tienda y resulta que 2400 copoines son aproximadamente unos ¿qué son? me parece que son como 600 pesos me parece ¿600 pesos? creo que sí cuando tu juego ya te costó la mitad de eso no el doble de eso más bien sí entonces entonces ¿qué onda con eso? y y bueno quiero retomar una palabra que dijiste ¿qué? la del consumo porque pues si lo siguen sacando hay gente que lo está consumiendo claro pero pues volvemos otra vez al asunto capitalista que es este nuestro tema tan tan ¿cómo decirlo? que el que estamos es muy recurrente lo lo tenemos en todos lados de una forma pues impuesto ¿no? porque sabemos que las empresas saben lo que queremos y están dispuestos a dándoslo pero hay que pagar hay que hay que darles gracias a ellos y el asunto es que uno si quiere pagar por esas cosas sí o sea no podemos culpar solo a las empresas de ah yo quiero ser rico y así porque pues si no hubiera consumo ¿qué hacen? exacto tendrían que dedicarse a otra cosa que les genere ganancia de alguna otra manera todos queremos todos queremos ganar así que buscamos tener pero pues pero pues si es bien curioso porque pues el consumo está ¿no? sí el consumo está y y aquí estamos ¿no? consumiendo muchas cosas vamos cerrando no sé consumimos en lo personal consumo Facebook YouTube videojuegos no lo sé incluso comida no sé hay muchas cosas que consumimos ni pagamos por ellas y hacemos crecer el capital de alguien no necesariamente empresas multimillonarias pero pues si el capital de alguien algunas pymes como dices o incluso gente que ni siquiera es pymes ¿no? pero sí pero pues el capital pues aquí está creciendo 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 y no va a morir no va a morir esta no va a morir este este sistema ajá no va a morir este sistema económico y social porque lo dijiste hace un momento pareciera que nos lo han impuesto pareciera que nos lo han impuesto y a veces es difícil pensar afuera del capitalismo me gustaría pensar tal vez en una sociedad comunista socialista ¿cómo haces esta estructuración del pensamiento de que el estado es el que tiene todo y te provee y tú no tienes la oportunidad de crecimiento como la tenemos aquí no estoy diciendo que sea bueno uno o que sea malo el otro quiero aclarar sino ¿cómo construyes tu personalidad o cómo construyes tus pensamientos a través de eso? porque ese es un punto vital y fundamental para que el capitalismo siga sustentable la idea de que uno que es pobre tiene la posibilidad de subir a la posición del rico esa es la fantasía principal que hace que el capitalismo siga en pie ¿sigue en pie? por eso por esa falsa idea de que ok si ahorro si invierto si hago tal algún día yo seré rico exactamente pero ¿cuántas personas conoces o cuántas personas tú no si conoces o te imaginas que tienen ese pensamiento y pues se mueren en la misma posición socioeconómica ¿no? se desperdiciaron tal vez su vida en querer ser ricos generar más capital y tal vez no disfrutaron su vida no lo sé mira pues como lo mencionaba este asunto del capitalismo es una del capitalismo y solamente ahorita la industria del entretenimiento es algo vastísimo que podemos hablar y hablar y hablar y hablar muchísimas horas pero vayámonos con una pequeña reflexión sí no podemos hacer nada contra el sistema eso es algo que todos quisiéramos revolucionarnos y cambiar pero a veces estamos tan inmersos que nos es difícil hacerlo pero disfrutemos cosas que no sean solamente con dinero ahí está la famosa frase ¿no? de que el dinero no compra la felicidad pero ayuda mucho claro pero bueno hay que disfrutar estas pequeñas cosas por ejemplo nuestra plática que estamos teniendo ahorita no necesita medios de por medio económicos así es podemos disfrutar podemos estar interactuando alimentándonos mutuamente de conocimiento no sé dime qué piensas qué reflexionas de todo esto que hemos platicado claro pienso que hay cosas que no se pueden consumir a través del factor capital y hay que darle como que ese valor y ese estima porque son cosas que realmente importan o sea no es algo material es algo que viene dentro entonces sí es es interesante este asunto del del capital pero bueno vámonos con con esta pequeña reflexión que a veces las mejores cosas de la vida pues no no tienen precio ¿no? así es como estas bolitas a los que hicimos para ustedes ya quedaron ya quedaron entonces ahí está la receta pues en pantalla la estuvieron viendo esperemos que les guste tal vez no somos los mejores chefs tal vez no somos los mejores analistas en temas o no somos los mejores los más carismáticos pero esperemos que se hayan divertido que que saquen conclusiones que saquen pensamientos no los hay comentarios todo lo que quieran dejar será bien recibido para pues mejorar cada día más y pues para que entablemos también una charla ¿no? de todos estos temas que como una vez más menciono son interminables podemos estar horas y horas platicando pero pues nuestro tiempo ya se acabó hemos terminado el platillo y es todo por ahora ¿te gustaría cerrar con algo? no creo que todo quedó bueno claro que cerrar después así cada tema es muy extenso pero creo que lo que pudimos comentar en este rato fue productivo es un obra agradable sí pues es la idea de este stonecast ¿no? el estar platicando con amigos el estar platicando pues con gente interesante y mientras hacemos pues ciertas actividades ¿no? bueno pues una vez más muchísimas gracias por llegar hasta aquí esperamos que se hayan divertido pásenla bien y pues estar aquí más aprovecho nos vemos en la siguiente bye